Y pa' lo que dijeron que no le vamos a lograr Dijeron que no la hay valoradores Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este lado está dando Yo no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien res en IPA Por todo TJ en un racer Y arriba paso del alto Guanajuato Pura 4-1-3 Así es mi compa chinito pa' acá Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello SLDLC Con mi carna Arturo nunca la baje Por eso es que ahora se ando al 100 No sé no de hoy ni como bajar el ley Y al amo recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tal vez de la greña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos tan callados Ahorita todos tan callados No se metan con Ismael A dice meñoy pa' que lo sepan Somos gente del sombrero En la maíz aquí se respeta A los roncos de las haches Paso tan que la fuerza me cierra Dale, tira una clave Del esperante Tengo la bandera